Desearía estar en Texas El mar no es un lugar para mí Deseo estar en Texas Ese es mi hogar, oh no Dentro de mi corazón Siempre seré de Texas Yo quiero ir a casa, a casa, a casa Yo le digo, yo le digo ¡Ey, Patricio! ¡Escucha eso! ¡Quítamelas, quítamelas! ¡Patricio! ¡Escucha! Oye, ¿es eso? ¿Es arenita? Quisiera despertar en Texas Extraño esos amplios cielos Extensas planicies, barbacoas y pasteles Eso sí Cuando estoy lejos de Texas Lo único que quiero es llorar No conocemos Yo quiero ir a casa Yo quiero ir a casa